Por su gracia, por su gracia, señor, salveles Lo cantamos de todo corazón, lo cantamos con toda libertad Soy feliz Soy feliz Por su gracia, por su gracia, por su gracia, señor, salveles Soy feliz 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 Música Música Me siento muy contento con tu chico restaurador Me siento muy contento con tu chico restaurador Música 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 Música